Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección siempre expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Fogon, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 7, aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. El objetivo básicamente es resolver ecuaciones cuadráticas en problemas de la vida cotidiana, ver dónde estas ecuaciones cuadráticas son aplicables en nuestro diario vivir. Los materiales pues son libro de texto, también un cuaderno de clases generalmente y lápices para esto pues realizar las anotaciones pertinentes del caso, si ustedes gustan. Recuerden que estamos con un pequeño curso propedéutico con el fin de mejorar las competencias en el área de matemáticas para prepararlos de una mejor manera a la vida universitaria a la cual pues se van a enfrentar a lo más pronto posible. Muy bien, iniciamos con las aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. Creo que es muy pero muy conveniente hablar sobre las ecuaciones cuadráticas primeramente de las aplicaciones y mencionar que se utilizan para calcular el área de figuras geométricas como rectángulos, círculos, triángulos, cuadrados, etcétera. Los carpinteros y otros profesionales también utilizan ecuaciones cuadráticas para optimizar el área de un espacio con perímetro o dimensiones determinadas o inconclusas o no determinadas. Definición de una ecuación cuadrática. Bueno, como hemos aprendido una ecuación cuadrática es de grado 2 y tiene la siguiente forma. Tendríamos ax al cuadrado más bx más c, donde estos valores de a, b y c son valores que pertenecen al conjunto de números reales. Y otra condición, que a debe ser diferente de 0. ¿Por qué debe ser diferente de 0? Porque si este a es 0, pues se cancelaría el término cuadrático, lo cual genera una ecuación cuadrática, solamente quedaría un término lineal. Entonces, una de las condiciones es que a sea diferente de 0. Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por diferentes métodos, los cuales los mencionamos a continuación. El primero, y es uno de los más fáciles, es el método de la raíz. El segundo es el método de completación de cuadrados. Y el tercero es el método de factorización. Y un cuarto, fórmula cuadrática. Vamos a tratar de abordar uno de cada uno, a excepción de la completación del cuadrado. Justamente veamos el primer ejemplo, el ejemplo número uno. Dice, Don Antonio tiene un terreno cuadrado, esta es una palabra clave, con área de 100 metros cuadrados. Es el área, o sea, un dato que necesitamos. Cómo se puede, perdón, cómo se puede determinar la medida de los lados. Específicamente, qué valor corresponde a x. Es decir, a x que vamos a llamar lado de un cuadrado. Entonces tenemos que dimensionalizar de que este es el área de un cuadrado y que tiene como área 100 metros cuadrados. Ahora, ¿quién vamos a llamar a x? Bueno, vamos a llamarle x que es nuestro valor desconocido a un lado del cuadrado. Entonces veamos la solución. Debemos de recordar cuál es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado. También lo podemos expresar como l al cuadrado. De las dos formas es correcta. Ahora, llamémosle x a la medida del lado del terreno. Aquí lo tenemos por acá. x al lado de la medida, lado del terreno. Recuerden que como es un cuadrado, también este va a medir x, también este va a medir x y también este va a medir x. Entonces, el área del terreno nos lo dicen en los datos que son 100 metros al cuadrado. La ecuación planteada es, como es l por l o l al cuadrado, ¿cuánto es el lado? Es x y tiene que ir elevado al cuadrado. Y esto debe ser igual a el área que nos dicen que es 100 metros cuadrados. Entonces nos quedaría x al cuadrado igual a 100. Vamos a aplicar el método de la raíz para aplicar. ¿Qué significa esto? Bueno, aplica la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. En este lado, pues, se cancela el exponente con la raíz porque son operaciones contrarias. Y por acá nos queda raíz de 100. Pues aquí nos quedaría x va a ser igual a la raíz de 100 que es 10. Ojo, recuerden que es una raíz por lo cual nos va a generar dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, x va a ser igual a más menos 10. O bien, x va a ser igual a 10 y x va a ser igual a menos 10. Ahora, una de estas dos no va a funcionar, no las dos, pero pues por ser una ecuación cuadrática debe de tener dos respuestas. Teorema fundamental de álgebra. x a la n va a tener n raíces. En este caso, pues, está elevado a la 2, va a tener dos raíces. Pero aquí hay un problema. El valor negativo no nos funciona. Vamos a poner que no nos funciona. Y el valor positivo sí. Ahora, veamos por qué vamos a tomar el valor positivo. Recuerden que estamos hablando de dimensiones, de terrenos, de mediciones. Por lo cual, debe de considerarse un valor positivo. No podemos decir tenemos menos 5 que mide este lado o menos 10 o menos 30 metros mide este lado. No se dan en situaciones de la vida cotidiana. Por lo cual, tomamos el valor positivo, que en este caso es 10, y esa será nuestra respuesta. El valor del lado del cuadrado es 10 metros. Es decir, el valor de x, el valor de x es igual a 10. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, pasemos a un segundo ejemplo que dice así. En un cuadrado, el largo mide x más 7. Ya nos están diciendo la medida del largo. Y también nos dicen la medida del ancho, que es x más 2. Si el área del rectángulo es 36, hay el valor de x. Muy bien. Pensemos en la solución. En este tipo de situaciones geométricas es bastante idóneo construir un diagrama, un esquema que nos dé la orientación de cómo serían plasmados este largo y el ancho. En este caso tenemos esta figura. El largo es x más 7. Este va a ser el largo. Poner por acá L. Y por acá va a ser igual al ancho. x más 2. Entonces, veamos. Recordemos que en un rectángulo, el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. En este caso, el largo. ¿Cuál es el largo? Bueno, ahí lo dice x más 7. Entonces, colocamos x más 7. ¿Y cuál es el ancho? Bueno, x más 2. Expresados en variables, evidentemente. Y todo esto debe ser igual al área. ¿Cuánto es el área? Bueno, ahí lo dice que es igual a 36. Entonces, nos quedaría, aplicando propiedad distributiva x por x, nos va a generar x al cuadrado. Por aquí lo tenemos. Vean. También vamos a tener x por 2, que nos va a generar 2x. El otro valor es 7 por x. Que en este caso es 7x. Por aquí lo tenemos. Aquí está 7x. Y luego este 7 por 2, que ya sabemos que es 14. Aplicando lo que es algunos textos y algunos docentes, lo llaman método de pies. Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Y todo esto, pues, igualado a 36. Reduciendo términos semejantes, porque sí los hay. Aquí tenemos dos que poseen variable x. Entonces, sumamos, nos va a quedar x al cuadrado más 9x más 14. Y este 36 lo transponemos al otro lado. Ya nos va a quedar como menos 36. Y todo esto igualado a 0. Ahora operamos estos numeritos por acá. Nos quedaría x al cuadrado más 9x menos 22. 14 menos 36 es menos 22. Todo esto igualado a 0. Muy bien. De esto, pues, nos pasamos por acá. Y nos va a quedar x al cuadrado más 9x menos 22. Todo esto igualado a 0. Ahora, pues, vamos a factorizarlo por el método de factorización. Entonces, vamos a construir método de Ruffini, método de Tanteo, le llaman otros textos también. Entonces, vamos a colocar x y x. ¿Para qué? Para que nos genere el x al cuadrado acá, vean. La descomposición de x. Por acá tenemos el menos 22, lo descomponemos. En más 11, menos 2. 11 por menos 2 va a quedar menos 22. Ahora, multiplicando cruzado, x por menos 2 va a quedar menos 2x. Y x por positivo 11 va a quedar positivo 11x. Sumando esto, nos va a quedar 9x. Que es el valor que nosotros queremos obtener aquí al centro. Perfecto. Entonces, ya tenemos los dos factores. x más 11, miren, este de acá en forma lineal. Y el otro es x menos 2. Todo esto igualado a 0. Por teorema de factor, agarramos el primer factor y lo igualamos a 0. x más 11 igualado a 0. Y x menos 2 igualado a 0. Aquí nos queda x igual a 11, que va a ser esta. Bueno, perdón, a negativo 11. Una respuesta y el otro respuesta es x igual a 2. Recuerden que el valor negativo no nos sirve. Ya lo expliqué en el ejercicio anterior. Debemos de considerar valores que sean positivos. Porque son mediciones. Estamos realizando x igual a 2. Por lo tanto, vean, el largo nos decía de que era x más 7. Pero ya encontramos que el valor de x es igual a 2. Entonces nos quedaría 2 más 7. Teniendo que el largo va a ser 9 unidades. El ancho nos decían de que era x más 2. Pero también ya tenemos el valor del ancho. Bueno, el valor de x en realidad. 2 más 2 es 4. Entonces, perdón, 2 más 2 es 4. Eso es lo que se decía. Nos decían encontrar el valor de x. Y bueno, el valor de x es x igual a 2. Pero, pues aquí dimos otros datos extra. Que el largo mide 9. Este valor de acá. Y el ancho mide 4 unidades. Con eso, pues terminamos el ejercicio 2. Veamos el ejemplo número 3. Rápidamente. Reserva utilizando la fórmula general de la ecuación cuadrática. Vamos a tener 3x al cuadrado más 5x menos 2. Bueno, como lo dicen las instrucciones. Vamos a aplicar la ecuación general cuadrática. Fórmula general cuadrática también lo llamo. Vamos a tener 3x al cuadrado más 5x menos 2. Igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer aquí. Es identificar los valores de a, de b y de c. Recuerden que tenemos la forma. a, x al cuadrado más bx más c. Entonces, de ahí podemos identificar los valores de a. Miren, aquí tenemos el valor de a. Aquí tenemos el valor de b. Y por acá tenemos el valor de c. Eso nos quedaría. a igual a 3, b igual a 5 y c igual a menos 2. Aplicamos la fórmula cuadrática. Que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. A menos 4 a c entre 2a. Nos quedaría menos b. El valor de b es 5. Entonces nos quedaría menos 5 más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Menos 4 por 3. Por menos 2. Este es el valor de c. Y este es el valor de a. Y el valor de b por acá está. A. El valor de a que está en la parte inferior también es 2 por 3. Entonces, operando aquí nos quedaría menos 5 que está por fuera del radical. Más menos raíz cuadrada de 49 entre 2 por 3 que es 6. Siguiendo con la resolución nos va a quedar la raíz cuadrada de 49. Pues es 7 más menos 7 entre 6. Y el menos 5 que le antes de darla. Ahora, recuerden que vamos a tener dos valores. Y generalmente estos dos valores salen de aquí. Más menos 7. Entonces nos va a quedar menos 5 menos 7 entre 6. Esto nos va a quedar menos 12 entre 6 que va a ser menos 12. Este va a ser uno de los dos valores que vamos a obtener. Y el otro valor sale de tomar el 7 como positivo. Menos 5 más 7. Nos va a quedar 2 positivo. 2 positivo entre 3. Va a ver 2 positivo entre 6. Perdón. Esto nos va a quedar 2 entre 6. Simplificando un poco. Sacando tercera. Nos va a quedar un tercio. Ahí está. X igual a un tercio. Y estos son los dos valores para X. Que nosotros andábamos buscando inicialmente. Perfecto. Y ahí está. En este caso no es un problema de aplicación. Entonces ahí nomás queda encontrar los dos valores. Muy bien. Y pues recordarles. Mi nombre es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas. Del Centro Original de Formación Permanente Valle de Sola. Un gusto saludarlos. Nos vemos en un próximo video jóvenes. Recuerda que quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!